...videntes, señalando en algunas palabras, pocas, todo aquello que se refiere al problema de las Malvinas. Las Malvinas han sido problema desde hace exactamente 150 años. Durante mucho tiempo, la Academia Nacional de la Historia que presido se ha esforzado en sus publicaciones, y creo que lo ha conseguido, señalar lo que consideramos indiscutibles derechos a la soberanía de las islas y demás archipiélagos en cuestión. Considero, y la Academia lo considera así, muy oportuno el documental, oportuno por el patriotismo que lo anima y por lo cierto en la ejecución del mismo. Debo señalar, como cosa importante, que debemos desvirtuar una opinión que ha corrido entre muchos compatriotas, y que lo expresan dolorosamente, que hemos perdido una guerra. Debemos recalcar que se ha perdido una batalla de una larga guerra, que dura exactamente 150 años. Sobre este tema y otros temas muy interesantes que se refieren a lo fundamental de nuestra posición, he tenido el honor de prologar lo que dentro de un instante verán. Georgia, marzo de 1982, un grupo de trabajadores de una empresa argentina desembarca en las islas para efectuar el desmantelamiento de una vieja factoría ballenera. Inglaterra considera ilegal el desembarco. La Argentina desestima las protestas británicas. Este episodio constituiría el detonante inicial de la grave crisis entre la Argentina y Gran Bretaña y sus aliados. Guerra en el Atlántico Sur Viernes 2 de abril de 1982, hora 030 AM, desembarco argentino en el archipiélago de las Malvinas. Pasada la medianoche, efectivos de las Fuerzas Armadas en una operación comando desembarcan en las costas de las islas. El empresario Davidoff relataba la operación comercial que se estaba realizando en las Georgias. En el año 76, cuando me entero que se había prohibido la cacería de las ballenas, me pongo en contacto con los propietarios que son una firma inglesa que dicen salve en circuito y en conocimiento y hago la formalidad de la negociación con ellos, cosa que se concreta en el año 79. En base a eso, contrata una firma que se llama Montelmec, que se dedica a montaje y demontaje de empresas y en combinación con ellos enviamos 39 trabajadores argentinos, los cuales entre ellos hay médicos, enfermeros, bioquímicos e ingenieros para efectuar el trabajo. Estas son imágenes exclusivas de Puerto Leith, donde los operarios desembarcaron para realizar el desmantelamiento de la factoría ballenera, cuyas instalaciones fueron compradas por la empresa argentina a la firma inglesa Solvensen. Juan Pedro Camacho, uno de los operarios, relata sus impresiones sobre los hechos ocurridos en las Georgias en marzo de 1982. El día 17 a la mañana, el barco en fila hacia Bahía Lake, bajan unos oficiales para constatar el estado del muelle, ver las posibilidades de viento para disponer el amarre, junto con ellos baja nuestro experto en navegación. Así que más o menos a eso de las 11 de la mañana se decide atracar el busque. Yo tomo la bandera, agarrón ferario, y le determino un lugar para que la levante. Le preguntamos si hubo alguna reacción por parte de los ingleses que estaban en las islas. Al rato aparecen cuatro hippies ingleses, incluso vestidos con peras de viento, con mochila, y desconociendo, vamos a decir, la más elemental ética de pedirnos permiso para entrar o algo. No, le pegaron un puntapié a la puerta y entraron como señores por su casa y queriéndonos obligar a bajar la bandera inmediatamente. Entonces nosotros tratamos de contemporizar la cosa. Los invitamos incluso con una copa, los invitamos con un café, los invitamos a una cosa. Bueno, ellos en ningún momento acerieron a eso. O sea, de que ellos en ese momento se titulaban emisarios del gobernador de Greenpeace. Los ingleses argumentaron la ilegalidad de la presencia de los operarios en la isla. Sin embargo, este es el documento argentino-británico que autorizaba su ingreso a aquella zona del archipiélago austral. Mientras tanto, en Puerto Leith, los trabajos en la factoría se desarrollaban con normalidad. El gobierno inglés comunicó que enviaría hacia las Georgias al navío Endurance a fin de trasladar a los argentinos que permaneciesen en aquel territorio. Ante esa situación, el buque Bahía Paraíso con una pequeña dotación de efectivos militares arriba a Puerto Leith enviado por el gobierno argentino con el propósito de otorgar a los trabajadores la protección necesaria. Contradictoriamente a las protestas del gobierno británico, la firma Solvensen había autorizado el desmantelamiento de su factoría y dado aviso a la gobernación inglesa en las Malvinas. Por su parte, la Cancillería británica había autorizado mediante el documento correspondiente la presencia de los operarios en territorio de las Georgias. La amenaza británica de desalojar por la fuerza al contingente de operarios sin duda constituía un acto de violencia y el gobierno argentino decidió responder con firmeza. En la fría mañana del 2 de abril de 1982, la Argentina ponía en marcha el operativo Rosario. Su destino, recuperar las Malvinas. El siguiente documento grabado es el testimonio de las palabras que el comandante de la fuerza de desembarco dirigía a las tropas a bordo del buque Cabo San Antonio, horas antes del desembarco. Soy el comandante de la fuerza de desembarco integrada por los efectivos de la infantería de marina y del ejército argentino embarcados en este buque. De algunas fracciones a bordo del destructor Santísima Trinidad y del rompehielos Almirante Irizar y de los buzos tácticos embarcados en el submarino Santa Fe. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación. En esas islas vamos a encontrar una población con la que debemos tener un trato especial. Son habitantes del territorio argentino y por lo tanto deben ser tratados como lo son todos los que viven en la Argentina. Ustedes deberán respetar estrictamente la propiedad y la integridad de todas las personas. No entrarán a ninguna residencia privada si no es necesario por razones del combate. respetarán a los niños, a los ancianos y a los hombres. Serán duros con el enemigo pero corteses, respetuosos y amables con la población de nuestro territorio a los que debemos proteger. Si alguien incurre en violación, robo o pillaje le aplicaré en forma inmediata la pena máxima. No dudo que el coraje, el honor y la capacitación de todos ustedes nos dará la victoria. Durante mucho tiempo hemos estado adiestrando nuestros músculos y preparando nuestras mentes y nuestros corazones para el momento supremo de enfrentar al enemigo. Ese momento ha llegado. Mañana ustedes serán los vencedores. Mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja. Gracias. 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 Luego de un breve combate de esa misma mañana del 2 de abril a las 11.30 horas el gobernador inglés Rex Hunt se rendía ante los militares argentinos. Horas más tarde así se vivía en Buenos Aires aquella jornada del 2 de abril de 1982. ¡Ale, me gusta! ¡Ale, me gusta! ¡Ale, me gusta! ¡Ale, me gusta! En Buenos Aires, los acontecimientos de Malvinas despertaban la opinión de algunos hombres públicos. Nosotros prestamos nuestra total solidaridad con las Fuerzas Armadas que han recuperado la Malvinas para la patria. Es un día trascendental para la historia argentina. Evidentemente yo creo que ha servido para demostrar muchas cosas y por sobre todas las cosas que los argentinos están unidos, están convencidos de que el paso que se ha dado ha sido de trascendencia y necesario. Yo creo que detrás de la Junta Militar están todos los argentinos. Es un episodio y es un hecho que nos congratulamos todos, pero que tenemos que estar todos a la altura de la responsabilidad que se avecina. Se ha dado una expresión histórica de reafirmación de toda una voluntad unánime de los argentinos en torno a la reivindicación de nuestro propio territorio usurpado por los ingleses en el siglo pasado. Yo como un argentino más estoy reconfortado por esta actitud, largamente acariciada por todos nosotros. Esto entiendo que él no tiene un dueño, sino que es un esfuerzo común de las Fuerzas Armadas junto a su pueblo. Y no hace más ni nada menos que satisfacer una necesidad que excede todo el marco político, ideológico y se convierte en una realidad como es la soberanía nacional. Lo cierto es que estamos ante una situación de crisis en la que se impone que Argentina ratifique rotundamente sus derechos soberanos sobre las Malvinas y las Islas del Atlántico Sur. Afortunadamente este es un día en que los argentinos podemos afirmar con el pecho bien ancho que las Fuerzas Armadas han interpretado el sentimiento y el pensamiento popular en la integración de nuestro territorio nacional porque las Malvinas y toda su esfera habían sido realmente usurpadas en 1833. Creo que después de 150 años de pacientes, y de reclamaciones que se han reiterado permanentemente, la Argentina no tiene retroceso, debe seguir adelante con esto y precipitar las circunstancias como para poder ponerle punto final a este conflicto que no solamente afecta la soberanía territorial, sino que ya se ha tornado un problema que hace a la riqueza natural que encierran las costas que integran el mar continental argentino. ¿El escribano militar y el partido costalista están plenamente de acuerdo en eso? Sí señor, porque si no estuviéramos de acuerdo no estaríamos acá. Escribano, ¿cuál es su visión en perspectiva hacia el futuro a partir de esta serie de acontecimientos que han comenzado a producirse? Bueno, yo tengo fe en el futuro que vamos a salir bien de esta en la medida que podamos consolidar la unidad interior. También el canciller Costa Méndez en la mañana del 2 de abril formulaba declaraciones sobre la recuperación de las Malvinas. ¿Cómo definiría entonces usted la situación actual? La situación actual militar no la conozco totalmente, estoy esperando las últimas noticias, creo que es positiva. A partir de este momento en Naciones Unidas debemos explicar qué es lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho, cuáles han sido las razones históricas, las razones morales, las razones políticas y las razones jurídicas que nos han llevado a esto. Tras la caída de Puerto Stanley se designa la capital malvinense con el nombre de Puerto Argentino. La operación Rosario había concluido. Argentina recuperaba las Islas Malvinas. Pocos días después, marchando al ritmo del tema de la ópera rock, No llores por mí, Argentina, las tropas británicas se embarcaban rumbo al Atlántico Sud a luchar por unas tierras desconocidas que no les eran propias. La expectativa mundial centraba su atención en el Atlántico Sud. Las Islas Malvinas, un lejano territorio austral recuperado por los argentinos, casi desconocidas para el mundo, provocaban la reacción de la corona británica. Inglaterra, sede del colonialismo contemporáneo, reaccionaba violentamente ante la acción reivindicadora de un país sudamericano, la Argentina. La decisión del gobierno inglés era irreversible, desalojar a los argentinos de las islas a cualquier costo. Miles de efectivos de la infantería británica fueron embarcados para pelear en una guerra que no entendían, por una causa que no sentían. La Marina inglesa reunió sus sofisticados y poderosos buques, destructores, fragatas misilísticas, corbetas, cruceros, buques de transporte de tropas, buques de desembarco, portaaviones, submarinos nucleares y buques de apoyo logístico. El público inglés se agolpó en Portmouth. Desde la Segunda Guerra Mundial, no se veía este enorme poderío naval concentrado en las inmediaciones del puerto. La multitud despidió a sus soldados con extrañas e insólitas demostraciones de júbilo. Finalmente, la flota inglesa zarpó desde Portmouth y Gibraltar. Todo el poderío naval de una de las flotas más grandes del mundo estaba en marcha. Primer destino, la base norteamericana de la isla Ascensión, en pleno océano Atlántico. A mediados de abril, los buques arribaron a la base naval de esta isla en medio del Atlántico. Allí, una flota de más de 100 buques de guerra y logísticos, el componente más importante de las fuerzas de la NATO, se concentraba frente a la isla, conformando un verdadero grupo de fortalezas flotantes. La actividad de los buques era intensa. El abastecimiento provisto por su aliado más importante, los Estados Unidos, era fundamental. Dividida en tres grupos, la flota estaba protegida por una cobertura aérea permanente, provista por aviones Sea Harbor, de la Marina Británica, y helicópteros Sea King. Dotada con equipos electrónicos de detección y defensa, y equipadas con unidades antiaéreas y misilísticas, las unidades estaban listas para la última parte del trayecto. En tanto, el general Alexander Haig, excomandante de las fuerzas de la NATO, realiza varios viajes a Londres y a Buenos Aires, con el propósito de lograr un entendimiento de ambos gobiernos y evitar un enfrentamiento armado. Tanto las deliberaciones con el gobierno inglés, como sus propuestas para los argentinos, no prosperaron en ningún sentido. El gobierno argentino se mostró inflexible a las desventajosas soluciones ofrecidas. Haig, asimismo, rechazó las opciones argentinas. Reorganizada la flota y reabastecida en Ascensión, continuó su derrotero rumbo al sur. En New York, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió la resolución número 502, demandando el cese de todas las hostilidades, un completo e inmediato retiro de las tropas argentinas, una solución diplomática al problema, y el respeto por la Carta de las Naciones Unidas. De regreso en Buenos Aires, el canciller Costa Méndez anunciaba a la prensa, señores, acabo de despedir al general Jey, y quiero que ustedes tengan de mis labios una muy clara definición de la posición argentina, que para evitar distorsiones o dudas, se las voy a leer. El secretario de Estado norteamericano general Alexander Hay, visitó Buenos Aires los días 16 al 19 de abril, con el propósito de contribuir a una solución pacífica del conflicto entre Argentina y Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Fue así que en sucesivas reuniones se analizaron las diversas proposiciones aportadas inicialmente por el visitante, así como las ideas que con motivo de ellas fueron expuestas por los funcionarios argentinos. Procuramos de tal manera encontrar bases aceptables para poner término al conflicto. La posición argentina ha sido siempre conciliadora y pacífica, y aún hoy ha demostrado su voluntad de negociar, no obstante la amenaza real y evidente de un ataque armado. Su posición no ha variado. Se apoya en los principios de la Carta y en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Las ideas que el gobierno argentino ha expuesto con un espíritu y con la voluntad de agotar todos los esfuerzos para una solución pacífica prevén la posibilidad de un periodo limitado durante el cual se contemplarán y negociarán las diversas alternativas que la solución definitiva del tema requiere. Y que conduzca aceleradamente al reconocimiento pleno y en forma cierta de la soberanía argentina en la región. En esta posición no nos hemos apartado nunca. Ni lo haremos. Tengo otra noticia para ustedes. El gobierno argentino frente al avance de la flota británica que crea una situación que pone en peligro la paz y la seguridad del continente ha instruido a su representante permanente ante la organización de los Estados Americanos para que solicite la convocatoria a la reunión de consulta prevista en el artículo 6to del Tratado Interamericano de Asistencia a Reciclos. En la organización de los Estados Americanos los países intervinientes votaron favorablemente la petición argentina de recurrir al TIAR. Ante destacar la gravedad de la situación cada día aumenta el peligro con la aproximación de la flota británica eso es lo que hemos dicho en cualquier momento puede haber incidentes en cualquier momento puede haber un choque militar que pondría entonces sí el mundo en guerra. La resolución adoptada hoy por la organización de Estados Americanos definitivamente fortalece la posición argentina la mayoría de los embajadores ante este organismo interpretan esa decisión como un claro rechazo latinoamericano a las amenazas de Gran Bretaña de emplear su poderío militar para imponer de nuevo su dominio sobre las Islas Malvinas. Aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de transporte de la aviación naval y aviones comerciales de aerolíneas argentinas establecían un puente aéreo durante el día y la noche con el continente. La zona del aeropuerto de Malvinas era esencialmente importante y a través de ella se canalizaba el principal flujo de hombres y pertrechos. Los días 8, 9 y 13 de abril unidades de la Marina como el buque de desembarco Cabo San Antonio transportes Bahía Buen Suceso e Isla de los Estados guardacostas de la prefectura y los buques mercantes de Elma Formosa y Río Carcarañá transportaron material logístico abastecimientos y personal. En pocos días un total de 11.000 efectivos de distintos cuerpos de ejército armada fuerza aérea prefectura y gendarmería fueron desembarcados en el archipiélago. El 2 de abril arribó el regimiento de infantería del ejército número 25 posteriormente desembarcaron el regimiento de infantería número 12 los regimientos de infantería números 3, 4, 6 y 7 el batallón de infantería de marina número 5 los grupos de artillería del ejército números 3 y 4 y las unidades antiaéreas radares y grupos de ingenieros mientras en Naciones Unidas continuaba la batalla diplomática la defensa de las islas estaba en marcha a esa altura de los acontecimientos todo hacía prever que el comienzo de enfrentamientos bélicos era inevitable y que además estaban muy próximos a iniciarse la actividad en Puerto Argentino era intensa ante la necesidad de continuar abasteciendo a las islas con todos los medios disponibles se aceleraba el alistamiento y reaprovisionamiento en tanto que los aviones mantenían un activo puente aéreo en forma ininterrumpida tropas pertrechos de guerra alimentos munición todo estaba dispuesto para la defensa la distribución de las tropas se efectuó esencialmente alrededor de Puerto Argentino la zona del aeropuerto estaba defendida por el regimiento de infantería del ejército número 25 al este de Puerto Argentino el regimiento de infantería 6 hacia el sur del poblado el regimiento de infantería 3 el sector oeste estaba cubierto por el batallón de infantería de marina número 5 y más y más hacia el oeste estaba emplazado el regimiento de infantería número 4 hacia el norte la compañía Bravo del regimiento de infantería 6 y completando el dispositivo las tropas del regimiento de infantería número 7 en Puerto Argentino operaban los grupos de artillería de ejército números 3 y 4 las unidades antiaéreas radares e ingenieros y el comando de todas las fuerzas de la isla así estaba constituido el dispositivo de defensa en tanto la flota británica se aproximaba hacia el archipiélago malvinense distribuida en tres grupos los dos primeros con ocho buques cada uno y el último con el resto de la flota la fracción más importante de la flota inglesa se dirigió hacia las malvinas y una parte fue enviada hacia las georgias del sur desde el día 3 de abril estas islas estaban bajo el control de un reducido grupo de efectivos argentinos desembarcados del buque Bahía Paraíso y de la corbeta Guerrico que redujeron rápidamente a los ingleses apostados en Great Beacon durante el desembarco los ingleses derribaron un helicóptero el 25 de abril un helicóptero británico del buque Endurance que navegaba en las proximidades del archipiélago parte hacia las georgias el helicóptero volaba rumbo a Great Beacon haciendo un vuelo de reconocimiento sobre la guarnición argentina la noche del 24 había arribado a este puerto el submarino Santa Fe transportando suministros había quebrado el bloqueo impuesto por el enemigo con un submarino y tres fragatas después de descargar los abastecimientos y aún en superficie dentro de la bahía fue atacado por dos helicópteros Sea Links otro helicóptero británico ataca las posiciones argentinas librándose un intenso combate la resistencia en tierra de la fuerza argentina se mantuvo durante 48 horas ambos bandos sostuvieron intenso fuego finalmente se produce la rendición de los efectivos argentinos en tanto en Puerto Argentino el dispositivo de la defensa está organizado aquí el testimonio de uno de sus jefes 16.45 horas del martes 27 de abril en las Malvinas estamos con el señor comandante del batallón de infantería de marina número 5 capitán de fragasta Carlos Robacio señor comandante cuál es la situación de su unidad en este momento mi unidad está haciendo lo mismo desde hace 20 días estamos preparando el terreno hemos organizado tres puntos fuertes inamovibles cavados en la roca que se apoyan mutuamente este es mi observatorio y mi puesto de comando pocos metros más atrás nuestra izquierda aquella altura es un punto acotado bastante alto y dominante de la ciudad primer pivote de nuestra defensa un punto fuerte reforzado y apoyado con armas múltiples de todo tipo en este frente llano liso tenemos el orgullo de contar con una compañía del ejército argentino que se funde con nuestros efectivos al oblicuo derecho aquellas alturas dominantes fundamentales tenemos otro punto fuerte que domina todo el acceso hacia el oeste y facilita mantener aun cuando otras partes caigan la localidad los apoyos de fuego que disponemos son una batería destacada del batallón de artillería de campaña una batería de morteros 106.6 una sección de morteros 81 una sección de cañones antitanque una sección de misiles Bantan una sección de 12.7 antiaérea el apoyo de un grupo de artillería del ejército si es que en este lugar se realiza la acción principal a bordo de los portaaviones británicos los pilotos recibían las últimas instrucciones para el ataque a sus objetivos de los 4 y 50 de la madrugada del primero de mayo un avión Vulcan dejaría caer sus bombas de mil libras sobre el aeropuerto y con las primeras luces del día aviones Sea Harrier de la flota británica una de las más poderosas del mundo eran lanzados para destruir las posiciones argentinas y restablecer a cualquier costo la estratégica colonia inglesa en el atlántico sur punto clave entre los dos océanos y la antártida en Puerto Argentino alertados por el bombardeo de la madrugada se vivían momentos de tensa calma en las posiciones defensivas la actividad era casi normal que se vivían se acababa ilusionen que se ven ¡Gracias! Después del amanecer, los Sea Harrier colonialistas llevaron a cabo el primer raid contra las defensas de Puerto Argentino, bombardeando el sector del aeropuerto. Al iniciarse el ataque, las baterías antiaéreas y misilísticas respondieron rápidamente con un intenso fuego sobre los aviones, derribando a varios de ellos. Las pérdidas que sufrieron en esta primera acción hicieron que reviesen su táctica y casi todos los futuros bombardeos fueron realizados desde gran altura. El objetivo, inutilizar la pista para interrumpir el puente aéreo con el continente. Nunca lo lograron. Luego del combate estaremos. de la zona del aeropuerto había resultado más afectada, aunque los daños en la pista de aterrizaje no fueron de importancia. Al caer la tarde, así se veían desde otro sector del pueblo en las alturas de Supper Hill los efectos del ataque. Varios aviones Sea Harrier fueron derribados durante el combate. Estos restos de un avión británico que cayera a tierra sobre Puerto Darwin, abatido por una pieza antiaérea, son silenciosos testimonios de la vehemencia del combate. El artillero que lo derribara comentaba su experiencia. Justo enfoqué, digamos, la mira mía del cañón y detenía el avión y lo tuve que hacer no únicamente dispara. Y vimos precisamente, se disparó siete disparos, una ráfaga de siete disparos, y los siete disparos se introdujeron dentro del avión. Al ser efectivo el disparo y al introducirse dentro del avión surgió una explosión de los mismos impactos del proyectil. El avión viró hacia la izquierda, porque lo teníamos, digamos, de parte del lomo hacia nosotros, viró hacia la izquierda para salir de la línea de fuego, pero no pudo llegar cayendo detrás de los cerros que tenemos al norte. Luego de este primer ataque, los aviones británicos regresan a su portaaviones. Algunos con evidencias de los impactos antiaéreos. 24 horas después, el 2 de mayo, el submarino atómico Conqueror torpedeaba y hundía al crucero General Belgrano, que navegaba fuera de la zona de exclusión impuesta por los ingleses. Este gráfico británico tergiversa los hechos, puesto que en realidad el crucero avanzaba con rumbo al oeste y a muy baja velocidad. A las cuatro de la tarde, el General Belgrano se hundía, llevándose con él la vida de 321 hombres. Al respecto, el comandante de la nave, capitán de navío Héctor Bonzo, refería en conferencia de prensa y ante la presencia del ministro de defensa, lo sucedido. Hay versiones que se encuentran también de que en el momento del ataque, el crucero General Belgrano estaba navegando rumbo hacia las piscinas de hoy en el sur. Desmienta terminantemente esa versión. El crucero General Belgrano no solo no estaba navegando hacia las georgias, sino que estaba navegando hacia las islas de los estados, como ustedes saben, a la altura de la isla grande del pliego de fuego, territorio argentino, mar argentino. Los ingleses no discriminaron y hasta consideraron un acto de guerra atacar a un barco pesquero. Fue el caso del Narwhal, atacado y hundido por aviones y helicópteros enemigos. Sus pilotos no dudaron en abrir fuego, aún contra los botes salvavidas. Este es el patético testimonio de la última comunicación radial de sus tripulantes. Están disculpando, ahora estoy con el radio, ya me estamos abandonando el bosque, ya me veo que está en la orden de abandonar el bosque, te repito, ya me veo que está en la orden de abandonar el bosque, ya me estoy con el radio, ahora busco su orden, casi un momento su orden, estas zonas a los botes y a la lancha, esperamos ayuda, esperamos ayuda, esperamos остановlos. Tampada, 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 la posición, la posición repetida, a ver, oca, 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 este hacia la costanza Roberto, te digo, te digo, que tu como tú, que está navegando, qué le voy a pasar el qt aco, oca. 45 minutos, 58, 10 minutos, acá, se pasa 40 minutos al sur de la isla Uralde. ¡L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L- el herido ya me murió murió, acaba de morir ok tu dice el perro no te lo dice el perro ok 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 el barco se está inclinando cada día más el capitán para vacunar la canción de radio yo me quedo aquí atento en este último momento Hernán este momento me hicieron dos bachas todas las bachas me hicieron me hicieron lo que somos Hernán me hicieron el salario las están hundiendo todos me hicieron el salario Hernán vive el ataque Hernán vive el ataque en las islas las tropas que desde la noche del primero de mayo recibían incesantemente bombardeos navales ya llevaban largo tiempo en sus posiciones buen día ¿cómo es tu nombre? Silva Roberto ¿de dónde sos? misiones un misionero un soldado más en estas posiciones del batallón 5 que ya lleva 32 días en las posiciones estas son las posiciones posiciones que reciben además del fuego naval de estas últimas noches una constante lluvia que ha hecho que estén todas inundadas lo cual afecta o no afecta el ánimo sí estoy contento siento muy bien mojado pero bien sí mojado pero bien durante las noches los buques ingleses se acercaban a unos 15 kilómetros de la costa y efectuaban un nutrido cañoneo que se prolongaba durante varias horas las tropas argentinas soportaron bombardeos navales durante casi todas las noches que transcurrieron hasta el 14 de junio anoche la compañía mar del batallón 5 recibió fuego naval desde buques ingleses estamos con el jefe de esta compañía el teniente de navío que nos cuenta lo ocurrido sí bueno efectivamente anoche desde las 20 a 22 30 horas en este sector se recibió fuego de apoyo de fuego naval desde 3 buques ingleses que se encontraban el mar adentro qué bajas tuvo señor en la compañía bueno las bajas fueron 6 conscriptos heridos leves uno grave un muerto y un oficial del ejército se había adelantado de artillería que está cumpliendo funciones ordenado por el comando superior este es uno de los impactos de la artillería de los buques ingleses que como puede verse cayó muy cerca de las posiciones de la compañía mar aquí había dos posiciones o sea dos carpas de la sección mortero 81 que recibieron impactos directos ahí fue un impacto directo que barrió todo este sector de carpas que estaba acá esta es la zona más castigada que fue durante el bombardeo de la que acá se refirieron varias salvas ¿cuál es tu nombre hijo? este chino ¿de qué sección de la compañía marzos? soy apuntador de mortero ¿dónde estabas cuando empezó el bombardeo? en un fogón que hacemos todas las colimbas todos con mis piezas estábamos tirados por tierra y ahí caían cerca los impactos cerca de mis piezas y uno de ellos aparentemente fue un cayó cerca y me golpeó a mí yo creía que era solo un piedrazo y era una izquierda la que me afectó ¿te lastimó? me lastimó sí más o menos para dos puntos ¿y dónde te curaron? me curaron en un hospital de acá del pueblo ¿y estás de nuevo en la posición? estoy de nuevo en la posición no estoy bien ¿qué sentiste durante el bombardeo? un poco de miedo ¿y además del ruido? además del ruido no, el ruido tanto no tenía miedo pero lo pude superar no hace miedo espantoso sabía lo que hacía estos son los restos de un radar de la fuerza aérea que se utilizaba para dirigir a los aviones argentinos también esa misma noche recibió impactos directos del cañoneo naval británico sus conscriptos ¿qué significan para el comandante del batallón número 5 de la infantería de marina argentina? cada uno de ellos es como si fuera mi propio hijo y quiero resaltar que a pesar de su juventud y a pesar de no ser profesionales y estar en la construcción haciendo servicio militar obligatorio no he visto un solo hombre claudicar es más como decía hace un rato de los heridos tres se escaparon del hospital y aún con sus heridas volvieron a ocupar la posición para no abandonar a sus compañeros desde el continente aviones Mirage Skyhawks Dagger de la fuerza aérea entraban en acción para atacar a la flota colonialista durante el transcurso de la guerra del Atlántico Sur la fuerza aérea le ocasionaría a una de las flotas más poderosas del mundo los daños más importantes de su historia martes 4 de mayo de 1982 la NATO se conmociona el destructor misilístico Sheffield uno de los más modernos y poderosos de la flota británica es alcanzado por un misil Exocet AM-39 el primero en el mundo disparado en combate los daños causados son cuantiosos e irreparables el Sheffield era el destructor más destacado no sólo de la flota inglesa sino de todos los buques de la NATO y recientemente había sido reequipado con sofisticados equipos electrónicos de detección y combate no repuestos aún de la sorpresa los ingleses evacúan a los sobrevivientes y heridos a un portaaviones cercano entre su armamento se cree que el Sheffield portaba también armas nucleares sus restos y esas armas yacen en el fondo del mar ante el asombro inglés el destructor misilístico Sheffield totalmente incendiado se hundía en las frías aguas del atlántico sur los británicos reconocieron sólo 67 bajas entre muertos y heridos en este ataque este fue uno de los golpes iniciales más duros que recibiera la flota colonialista la flota Este es el avión Superetandar que lanzara los misiles Exocet contra la flota enemiga. Hoy, un año después, uno de sus pilotos nos comenta sus características. Es un avión de fabricación francesa que se utiliza para ataque superficie contra buques a través de su misil aire-mar AM-39 Exocet. La cabina del Superetandar es un complejo sistema electrónico. Aquí tenemos el puesto de comando de armamento, el puesto de comando de navegación, de donde se obtienen los datos de la central inercial, el radar, el visor o Head-Up Display, el puesto de comando del piloto automático y del control automático de potencia para aproximaciones, el acelerador, los controles normales de cualquier aeronave. ¿Cómo se dispara el misil Exocet? Apretando este botón. Este misil Exocet, combinado con el avión Superetandar, ¿es una de las armas más eficaces con que cuenta la Argentina hoy? Bueno, es sin duda el arma más eficaz y así quedó demostrado después del hundimiento de buques como el Sheffield, el Atlantic Conveyor, el impacto sobre el Invencible y algún posible impacto sobre el Hermes que no ha sido reconocido aún por la corona británica. La Argentina fue el primer país del mundo que empleó un misil Exocet AM-39 en acción de combate, hundiendo al destructor Sheffield. El misil fue disparado desde un Superetandar. El día 17 de mayo en Puerto Argentino, dos aviones de abastecimiento lograron burlar también durante el día el bloqueo aéreo y naval británico. Estos vuelos de aprovisionamiento se efectuaron regularmente durante las noches, burlando el control de la flota inglesa hasta el día 13 de junio inclusive. Estas imágenes documentales muestran la pericia de los pilotos del poderoso Hércules C-130 de la Fuerza Aérea, arribando a Puerto Argentino en vuelo rasante desde el continente, evitando así ser interceptados. Son las 15.40 horas, se ha dado alerta roja, lo cual significa ataque aéreo. Muchas veces para evitar el fuego de la artillería antiaérea, los Harrier realizaban vuelos a gran altura, lo que hacía ineficaces sus bombardeos. Estas bombas destinadas al aeropuerto caen muy distantes del blanco buscado. Este es uno de los radares que opera en la isla, más concretamente el del ejército, y en este momento el personal está preparando parapetos para defender al equipo de los ataques aéreos. Estos ataques se han verificado en las últimas 48 horas con una nueva arma. Se trata del misil Shrike de procedencia norteamericana, que fuera utilizado por primera vez en Vietnam. Estos son los restos de un montaje antiaéreo o Erlikon, que recibiera el impacto de un misil Shrike lanzado desde el bombardero Vulcan, que de regreso a su base en Ascensión, debió aterrizar por desperfectos en Río de Janeiro. Aquí fallecieron el Teniente Primero Dacharí, un suboficial y dos soldados del ejército. El 19 y el 20 de mayo de 1982, los británicos efectuaron bombardeos aéreos y navales en distintos puntos de las islas, para engañar a la inteligencia argentina y ocultar su verdadero lugar de desembarco. El 21 de mayo, bajo condiciones de mal tiempo que impedían la actividad de los aviones, varios buques británicos ingresan al estrecho de San Carlos y se inicia el desembarco de tropas. Algunas de estas unidades eran la fragata Argonaut, el buque de desembarco Sir Gatahat, el buque de transporte de tropas Canberra y gran movimiento de helicópteros Seeking y Wessex. Con una fuerza inicial de 4.000 hombres y 20 barcos, en la mañana del viernes 21, los británicos logran establecer una cabeza de plaza con artillería y apoyo logístico. La compañía Charlie del Regimiento 25, a cargo del Teniente Esteban, hostigó duramente el desembarco en sus comienzos, causando severos daños y pérdidas, cuyas imágenes en esta filmación británica no están incluidas. A media mañana, mejoraron las condiciones climáticas para la aviación y se inició el ataque de los aviones argentinos. A las 9.08 de ese día, escuadrillas de Skyhawks y Mirage daban comienzo a lo que sería una larga serie de violentos ataques. La efectividad de los ataques aéreos a los buques produjo importantes pérdidas. La frágata Argonaut fue alcanzada por dos bombas que producen graves daños. Los impactos dieron en la cubierta de vuelo. La frágata Ardent, una de las más modernas de la clase Amazon, recibió dos bombas de 1.000 libras en la popa que le produjeron serios daños. Todos sus sistemas electrónicos quedaron inoperables y el buque quedó fuera de control, navegando a 18 nudos. Más tarde, otros aviones hicieron impacto con 10 bombas más, destruyéndola totalmente. Las frágatas Antrain y Brillant recibieron impactos de bombas que no explotaron por haber sido arrojadas a muy baja altura. Al día siguiente, empeoraron las condiciones climáticas, lo que permitió a los ingleses fortalecer sus posiciones en la cabecera de playa, instalando baterías de misiles antiaéreos RAPIL, pero no lograron calibrar sus sistemas durante ese día y no pudieron emplearlos. Esta secuencia, filmada desde la mira del lanzamisil de un buque, muestra el impacto del arma sobre un avión argentino que, aunque dañado, logra evadirse del enemigo. Esta filmación es un testimonio inédito de las crudas acciones que se estaban realizando en la bahía de San Carlos. Otro destructor es alcanzado por el impacto de las bombas, sufriendo graves daños en su estructura que provocaron su posterior hundimiento. A bordo de los buques ingleses, el nerviosismo se había generalizado. Los pilotos argentinos volaban casi al ras del agua, demostrando al mundo un profesionalismo y valor poco comunes. Los ataques aéreos sobre la zona de San Carlos se prolongaron hasta el...